Este video es para los muchachos para que vean el patch que le puse al PROEVOLUTION 2012 para que pillen que tengo ya los equipos full por ejemplo con los nombres de la Premier los uniformes este no viene con el uniforme cagado que tiene el original www.remionrebosantes.com el Chelsea no es el London FC todas las ligas ya vienen con sus respectivos nombres tiene hasta la Bundesliga con todos los que son y con los uniformes también para que lo aplique muchachos ahí le mando el link y 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